Con las lágrimas altas, a cantar como el cuerpo que yo la pico ruchando El brazo de un arcángel y un balándara, se van con sus anteojos objetos luchando A ver con quién se nunca la piscina, pichurro de los fuentes en silencio Por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna Jamás me vengan flojas las estrellas, pichurro de la misa en los mercados De que se tiró un fardo, se ha escapado este hombre En un fósforo aviso la tormenta perecida, que camina derecho Por atribas torcidas, que organizan la oriega para perros sin luna No habrá nunca un corteño tambateado del arma Con sus árboles tristes, que se caen de parado ¿Quién repite esta raza, esta raza de uno? Pero, ¿quién la repite con carabazos y todo? Por una aristocracia, la rabanera, tan solo ha sido fraco con él mismo A mí en el tiempo es tarde, y no parece que yuta de las manos como patios Y ahora que las aguas van más calmas Y adentro de la cama cantan miles Recuerde, suene y viva, gordo lindo Amado por nosotros, por nosotros Amado por nosotros Amado por nosotros